Gracias. Brevemente os quería explicar que este es el trigésimo botillo de oro, el trigésimo quinto botillo de oro que se entrega. Lo han recibido desde el punto de vista individual, personalidades como Andrés Viloria, como Sánchez Carralero, como Prada Tope, colectivos precisamente también ligados al mundo de la sanidad, la hermandad orantes del Bierzo y la Ciana, asociaciones de todo índole, culturales, etc. Os podéis imaginar desde el punto de vista cultural el Instituto de Estudios Bercianos, etc. Nosotros lo que pretendemos con este reconocimiento, que ya van 35 ediciones, es de alguna manera dar visibilidad a un trabajo, dar visibilidad a alguien, a un colectivo, a una persona que ha defendido de alguna manera nuestros intereses, los intereses de los bercianos, en este caso de los bercianos y los lacianiegos, por lo que corresponde a todo el área de salud. Y no es un botillo reivindicativo, es un botillo siempre de reconocimiento. O sea, no venimos hoy aquí a demandar más para la sanidad pública berciana. Lo que venimos es a reivindicar, por otro lado, pues toda la unión que habéis tenido, el trabajo conjunto de este tremendo esfuerzo que habéis realizado, que siempre cuando hay un problema este país o el Estado recurre a la sanidad pública, y muchas veces sin tener una preparación, porque ¿quién está preparado para este acontecimiento? Nadie. Es un tema absolutamente excepcional, que se ha dado, como venís sabiendo, de manera periódica, pues cada ciertas décadas, cada 100 años, cada 50 años, pero nadie estaba preparado para esto. Sin embargo, cuando hay un problema siempre tenemos ese respaldo, porque es lo que venimos hoy a decir aquí, que nos sentimos profundamente orgullosos de todos vosotros, de los profesionales médicos, de los profesionales sanitarios, pero también de los que están haciendo labores de limpieza, labores de administración, labores de mantenimiento, labores de dirección, y que, como hemos dicho a los medios de comunicación, sabemos la presión que habéis sufrido, toda la presión que habéis sufrido, desde la persona que está dirigiendo, hasta los que estáis en los servicios, hasta la última persona que limpia o que cierra la puerta antes de salir, porque es un guardia de seguridad. Y de verdad que estamos profundamente orgullosos de vosotros, que sois un ejemplo. A veces la clase política, desgraciadamente, no lo somos, y también tenemos que entonar el mea culpa, porque siempre estamos con esas batallas y donde a veces se nos escapa lo más importante. Y lo más importante sois todos vosotros, porque sin todos vosotros la pandemia hubiera sido una auténtica catástrofe. La sanidad pública del área de salud, del Bierzo y la Ciana, con no solo el hospital, sino con todo lo que es la atención primaria, con todo lo que es el despliegue en un territorio tan especial como es el Bierzo y la Ciana, con una dispersión tan tremenda, con una población tan envejecida y demás. Desde aquí daros las gracias, acordarnos también de vuestra compañera, de Belén, que fue, pues nunca mejor dicho, en un acto de servicio, y también otras personas que han estado en la carencia, como Toño Criado, pues que también ha fallecido, y otras personas que a lo mejor no han trascendido y que se la ha llevado esta maldita pandemia. Y a partir de ahí, pues daros todo nuestro reconocimiento, darnos todo nuestro apoyo, y también voy a decirlo, también disculpa si alguna vez en la batalla política, en la que nos vemos de alguna manera inmersos, porque somos un partido político, pues podemos de alguna manera pasarnos, y a lo mejor pasar de alguna forma, pues alguna línea de los que vosotros conocéis más, porque estáis directamente en el meollo. Nosotros lo único que pretendemos humildemente, y siempre lo diré, es defender la sanidad pública del Bierzo y la Ciana. Ese es nuestro cometido. En ello a veces cometemos aciertos, a veces cometemos errores. Desde luego que vosotros en todo esto no podéis cometer ni aciertos ni errores, porque sois unos auténticos héroes. Y con héroes no hay aciertos ni errores. Siempre se va con ellos porque sois los que nos habéis salvado la vida y nos habéis salvado en esta circunstancia. Y a partir de ahí que sepáis que aunque lo entrega el partido, la coalición y el partido del Bierzo, etc., es un reconocimiento social. Es decir, nosotros tenemos contacto con todos los galardonados, y entre todos y la directiva, pues decidimos quién es el merecedor del siguiente botillo de oro. Y ha sido algo tan abrumador y tan unánime, que en esa celebración que tenemos del martes de carnaval en el entroido, que es cuando se degustaba el último botillo en el Bierzo, es en ese último botillo, antes del mismo martes de carnaval, cuando nosotros damos ese premio desde hace 35 años. Y fue absolutamente unánime, tardamos de hecho, pues en la decisión, un minuto. Por lo tanto, darnos de nuevo el agradecimiento, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues espero que lo tengáis para cuando algún día paséis un momento duro, que seguro que lo paséis, pues miráis ahí para el botillo de oro y decir, bueno, venga, danos fuerza, botillos. Muchas gracias de corazón. De verdad, creo que toda la sociedad berciana os lo agradece infinitamente. Muchas gracias. Agradeceros, la verdad, este reconocimiento a más de 2.000 trabajadores que tiene la Gerencia de Asistencia Sanitaria, que la verdad es que se han volcado y que han demostrado coraje, valor, valentía, profesionalidad, hasta el último momento, con jornadas maratonianas en muchísimos casos. Y yo creo que es un reconocimiento desde Puente hasta Villablino, todos los centros de salud, toda la gente de primaria, el hospital, los que están aquí representados y los que están trabajando ahora. Yo creo que todos, desde su responsabilidad, se volcaron en estudiar, en formarse día a día, porque era algo desconocido y yo creo que el resultado es muy bueno y que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Por lo tanto, yo creo que realmente se lo merecen. Tienen una fortaleza, han demostrado una fortaleza durante todo este tiempo y un tesón, que yo creo que el premio os lo merecéis. Así que muchísimas gracias y para mí es un honor haberlo recibido en su nombre. Lo que vemos en este 35º Botillo de Oro es homenajear a toda nuestra sanidad pública, la sanidad del Bierzo y la Ciana, que precisamente con esta pandemia, pues cuando más necesidades tenemos de tirar de los cuerpos, de la fuerza, de la energía que tenemos en el Estado, pues siempre nos acordamos de la sanidad. Pero no nos tenemos que acordar cuando hay una pandemia, nos tendremos que acordar los 365 días del año. Y eso significa que hoy no queremos que esto sea un acto reivindicativo, no queremos pedir medios, no queremos pedir lo que ya toda la sociedad versión a demanda. Lo que queremos es visibilizar el trabajo de todos los profesionales, desde todos los profesionales médicos, sanitarios, enfermeras, hasta los que están en otra línea, que a veces no tienen esa visibilidad, como son el personal de limpieza, el personal de administración, como son los celadores, como son los auxiliares, como es toda la maquinaria y el engranaje que hace que nuestra sanidad pública la tengamos que mimar y cuidar porque es de lo mejor que tenemos en este país. Y desde luego que por encima de todo, nuestro mayor homenaje, nuestro máximo reconocimiento, que es este 35º Botillo de Oro, a todo su esfuerzo, a darle esa visibilidad y desde luego a volvernos a acordar que cuando tenemos un problema podemos acudir a ellos. Y a partir de ahí trabajemos no solo en un momento puntual para darles un aplauso, sino de acordarnos de ellos los 365 días del año. Desde luego que sabemos que lo han pasado muy mal, la sociedad lo ha pasado mal. Si la sociedad lo ha pasado mal, quien atiende precisamente en una pandemia para la que no estábamos preparados porque no había ningún país del mundo preparado, pues imaginaros cómo lo han pasado. Y desde luego lo han hecho de manera sobresaliente y por ello merecen nuestro máximo reconocimiento. El Botillo de Oro se reconoce a personas, instituciones, que han destacado y hacen algo, algo más por el Bierzo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tenemos que agradecer, es un gran premio, os tenemos que agradecer lo que nos has dado, lo que nos habéis dado. Y también tengo que decir que, aparte de ser agradecido el premio, yo creo que es merecido. Yo creo que es justo que nos den el premio a toda la sanidad del Bierzo, porque el trabajo ha sido duro, ha sido muy intenso, en mi caso intensivo, ha sido un trabajo muy bien realizado. Tenemos que pensar en que hemos curado a la mayoría de los pacientes, hemos salvado a muchísimas vidas, y aquellos que se han ido, pues los tenemos que mantener en nuestro recuerdo y tenemos que tenerlos siempre presentes porque, bueno, ha sido mucho dolor, mucho esfuerzo, muchísimo trabajo. No os podía pasar, si os pudiera traspasar lo que hemos pasado, os quedaríais realmente impactados para toda vuestra vida. Bueno, tenemos ahí detrás a las líneas de defensa que hemos tenido, a los compañeros de todo el hospital. Nosotros, la UCI, hemos sido la última línea de defensa, pero ha habido muchísima gente que ha trabajado, compañeros de medicina interna, compañeros de urgencias, compañeros de neumología, los compañeros de primaria que han sido el primer detector de la pandemia, que han trabajado fenomenal. Pero, aparte del personal sanitario, ha habido, desde mantenimiento, limpiadoras, el equipo directivo, que les tenéis que felicitar por lo que han hecho, que ha sido tremendo, y que todo eso tiene que mantenerse y tiene que seguir avanzando. Yo termino ya, os agradezco que habéis venido, y quiero hacer una petición, una petición, yo creo que vosotros, los medios de comunicación, los compañeros políticos, que son los que organizan un poco la vida social, la sanidad, aquí, presidida por Pilar Ampudia. Debemos trabajar en equipo, todos debemos trabajar en el mismo sentido, nosotros, ayudando a los políticos a que entiendan nuestro mundo, a vosotros, dándoos información e información de lo que pasa. Vosotros tenéis que ayudarnos aquí, estamos abiertos para que nos llaméis, y no haya, a veces, tanta confusión que hay con todas estas cosas. Yo me alegro de que en esta pandemia podré haber informado a los compañeros, para que no haya confusión, para que a veces los problemas, la sanidad que siempre salen, como cosas a veces un poco penosas, sean adelante. Debe haber un contacto, ayudar a la dirección del hospital, por favor, que los políticos la ayuden también, porque es una situación vital para nosotros. Y nada más, aúpa al Bierzo, aúpa a la sanidad, y aúpa al botillo de oro. Gracias. Agradecer este emblemático premio que lo recibimos con muchísimo orgullo, representando a más de 2.000 trabajadores que tiene el área sanitaria, la gerencia de asistencia sanitaria del Bierzo, la GASBI. Desde Atención Primaria de Puente hasta Villablino, todo el mundo se ha volcado en esta pandemia. Ha sido duro, ha habido mucha entrega, mucha profesionalidad. En el hospital se ha sufrido mucho, hemos tenido jornadas maratonianas, se ha trabajado mucho, pero con mucha ilusión, con mucho valor, con mucho coraje. Yo creo que este es un premio muy merecido, como decía Braulio, y se lo agradecemos de corazón al botillo de oro, que es súper emblemático, o sea que estamos muy, muy orgullosos. Y yo voy a decir, si me permitís, lo que dice Braulio. Yo creo que es muy merecido, porque los profesionales se han volcado. Sanitarios y no sanitarios ha sido un esfuerzo enorme y yo creo que los resultados avalan ese trabajo. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.